Música Usualmente cuando le pregunto a las personas sobre pecados que han cometido, están callados, pero así no fue el caso con esta joven. ¿Estás haciendo algo que está moralmente mal bajo los ojos de Dios? ¿Crees que hay vida después de esta? Solo no puedo pensar que no hay algo después. Tal vez no hay un Dios, pero no creo que no haya nada. ¿Has escuchado del diluvio de Noé? No. ¿Has escuchado de Noé? No. ¿Has escuchado de Natán? Sí. Este es tu nombre. ¿Sabes que es de la Biblia? Era un profeta. Al rato te digo lo que hizo. Te escuché decir que tal vez no hay Dios. ¿Por qué dirías eso? Natán, ¿tienes miedo de la muerte? No, realmente. Entonces, ¿estás feliz de morir? No estoy feliz de morir, pero si viene, no me enojaría. Solo lo aceptaría, ¿sabes? Lo aceptaría que Dios quiere que esté con él o, ya sabes, tal vez quiere devolverme como algo diferente. ¿Es Dios tu amigo? Creo que es amigo de todos, sí. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Realmente no leo la Biblia. Dice que somos enemigos de Dios por las obras malvadas de nuestra mente. Vamos a ver si podemos averiguar por qué no quieres que Dios exista. Mira, ¿estás haciendo algo que está moralmente mal bajo los ojos de Dios? Sexo prematrimonial. Y mentira y robo y blasfemia. Entonces, ¿cómo te va a ir en el día del juicio? Yo no creo que he hecho algo que esté tan mal. ¿Escuchaste lo que dijo? Yo no creo que he hecho algo que esté tan mal. Eso está arraigado en la idolatría. Viene de un conocimiento erróneo del carácter y naturaleza de Dios. Establecemos nuestra propia justicia, como dicen las Escrituras, ignorando la justicia que es de Dios. Por eso necesitamos la ley moral para mostrarnos la norma de Dios, de justicia. Y eso muestra que el pecado es extremadamente pecaminoso. ¿Eres una buena persona? Sí, eso creo. ¿Lees tu Biblia? Ya no, pero lo solía hacer cuando era más joven. ¿Sabes lo que es la muerte, según la Biblia? No. Es un pago, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, Dios te está pagando con muerte por tus pecados. Es como si un juez ve a un criminal que ha matado a tres mujeres y el criminal dice, eran prostitutas, no es gran cosa. Eran la escoria de la tierra. Limpié la sociedad y el juez dice, te voy a enseñar lo serio que es un crimen. Te pagaré con la sentencia de muerte. Es un pago. Es lo que se te debe. Tú y yo pensamos muy poco del pecado. Decimos que es un poco de mentira, robo, fornicación, blasfemia, no es gran cosa. Pero es tan grave que Dios te ha dado la sentencia de muerte. El alma que pecare esa morirá. Ahora, ¿piensas que eres tan pecadora para que sea justo que Dios te dé la sentencia de muerte? Probablemente. ¿Escucharon eso? Dio un giro completo de decir, no creo que he hecho algo tan malo, a probablemente merezco la sentencia de muerte. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sí. No lo digo en serio, pero se me sale. Sí, eso es lo que significa usarlo en vano. No le estás dando el honor que merece. ¿Amas a tu mamá? Sí, señor. ¿Usarías su nombre como una grosería? No. No. ¿Por qué no? Porque es mi mamá. ¿La respetas? Sí, señor. No respetas al Dios que te dio una mamá. Has usado su nombre como una grosería en vez de la palabra que empieza con M. Has sustituido su nombre santo, lo cual es llamado blasfemia, que se castiga con muerte en el Antiguo Testamento. Así sabes que eres un enemigo de Dios. Veamos cómo te va a ir en el día del juicio. ¿Serás honesto conmigo? Sí, señor. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Demasiadas para contar. Entonces, ¿cómo se le dice a alguien que miente? ¿Un mentiroso? Lo que estoy haciendo es que estoy personalizando su pecado como lo hizo Pablo en Romanos capítulo 2. ¿Tú qué dices no robarás? ¿Robas? ¿Tú qué dices no adulterarás? ¿Cometes adulterio? Es lo que hizo Natán con David cuando dijo, tú eres ese hombre. ¿Has robado algo? Ah, sí. ¿Cómo se le dice a alguien que roba? Ladrón, sí. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Una ladrona? No, eres una ladrona mentirosa. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Probablemente. Estás aguantando, lo aprecio. No es una experiencia agradable. Un poco personal, pero Jesús dijo que si ves con lujuria, cometes adulterio de corazón. ¿Alguna vez has visto con lujuria? ¿Es como ver lujuriosamente? Sí. Entonces, sí. No hablaremos de fornicación, no quiero avergonzarte. Pero, Alisa, me has dicho que eres mentirosa, ladrona, blasfema, adúltera de corazón y eres santurrona porque dices que eres buena cuando no lo eres. Eres como el resto de nosotros. Esta es la gran pregunta. Si Dios te juzga con los diez mandamientos, vimos cuatro. En el día de juicio serás inocente o culpable. Diría que culpable. Cielo o infierno. Cielo. Déjame decirte lo que dice la Biblia. Dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ningún ladrón, ni blasfemo, ni adúltero heredará el reino de Dios. Estás en graves problemas. Si Dios te da justicia en el día de juicio, serás condenado por Dios. Ahora, déjame decirte sobre Natán, el profeta. Hay un hombre en la Biblia llamado el rey David. ¿Has escuchado de él? No, señor. Bueno, él era un rey. Él vio con lujuria a la esposa de otro hombre y él estaba afuera en la batalla. Entonces, David la tomó y tuvo sexo con ella. Ella regresa y dice que está embarazada. Entonces, David manda al esposo al frente de la batalla para que lo mataran deliberadamente. Luego, él toma a la mujer, se casa con ella y actúa como si nada hubiera pasado. Dios le dijo a Natán, el profeta, quiero que vayas y reprendas a David por lo que hizo. Entonces, Natán va con el rey y le dice, rey, quiero decirte una historia sobre un hombre que le robó una oveja a otro hombre. Era su mascota. Y la mató. David se paró y dijo, que ese hombre restaure cuadruple y luego muera. Y luego Natán le dijo, tú eres el hombre que quitó la esposa a otro hombre porque has despreciado el mandamiento del Señor. David dijo, he pecado contra Dios, perdóname. Entonces, ese es Natán el profeta. De ahí sale tu nombre y estás en la misma posición que David. Natán, tú eres el hombre que ha despreciado los mandamientos de Dios. Los has roto. Vas en dirección al infierno y tienes que arrepentirte. Definitivamente voy a ser culpable. Cielo o infierno. Probablemente el infierno. Has merecido ese pago, ¿ves? Ahora ha cambiado de decir, probablemente merezco muerte, a decir, ciertamente la merezco. Está diciendo lo que David dijo cuando su pecado fue descubierto. Dijo que puedes ser justificado cuando juzgues. Es decir, que Dios es justo cuando nos da la sentencia de muerte. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? Son tres palabras muy profundas. ¿Sabes cuáles fueron? No recuerdo. Dijo, consumado es. Es decir, ha sido pagado completamente. Tú y yo rompimos la ley de Dios, los diez mandamientos y Jesús lo pagó todo. Entonces estaba diciendo, ha sido pagado mientras moría. Es como si estuvieras en la corte y tienes una pila de multas por exceso de velocidad. El juez te dejará ir si alguien más paga esas multas. Aunque seas culpable, te dejará libre. Dirá que esas multas han sido pagadas por otra persona. Puedes irte. Dios puede quitarte la sentencia de muerte. Él te puede dejar vivir legalmente para siempre porque Jesús pagó la multa en esa cruz. Y luego resucitó de entre los muertos y derrotó a la muerte. Y alisa, todo lo que tienes que hacer para encontrar vida eterna es arrepentirte de tus pecados, pero luego confiar en Jesús. En ese momento estás como alguien en un avión que va a saltar a 10,000 pies. Y este es su plan. Va a agitar sus brazos y tratar de salvarse. No va a funcionar. Solo necesita confiar en el paracaídas. No confíes en tu bondad para salvarte. En el día del juicio no va a funcionar. Tienes una multitud de pecados como el resto de nosotros. Simplemente transfiere tu confianza de ti mismo al Salvador. Y el mismo segundo que lo hagas, tendrás una promesa de Dios que no puede mentir. Es imposible que Dios mienta porque es sin pecado. Y en el mismo segundo en que lo hagas, tendrás una promesa de Dios que no puede mentir. Es imposible que Dios mienta porque es sin pecado. Te concederá vida eterna como un regalo gratuito. ¿Venderías uno de tus ojos por un millón de dólares? No. ¿10 millones? Probablemente no. ¿100 millones? No creo que prendería mis ojos, ¿cierto? Por nada. No, son preciosos. Pero escucha lo que dijo Jesús cuando habló sobre el valor de los ojos. Dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo y lánzalo porque es mejor entrar al cielo sin un ojo que entrar al infierno con ambos. En otras palabras, tus ojos no tienen valor comparado al valor de tu alma. Dijo, ¿qué provecho tendrá el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Tu vida es tan preciosa y es lo que te estoy hablando hoy. La gente dice que nuestra fe no es gran cosa. Pero si estás en un campo minado y hay una mina terrestre justo enfrente de ti y me crees, caminarías alrededor de ella. Si no, la vas a pisar. Tus creencias gobernarán donde caminas. Gobernarán tu destino. Bueno, si crees en el evangelio y lo obedeces, por favor, piensa en por qué lo tomo tan en serio. ¿Por qué te estoy hablando así? Es porque me importas. No quiero que vayas al infierno. No quiero ver a nadie en el infierno. ¿Sabes lo que es un citatorio? Sí. Es cuando un juez dice, vendrás a la corte, te meterás en problemas si no llegas. Bueno, la muerte es un citatorio. Un policía que te arrastrará frente al juez del universo para que respondas a tus crímenes contra su ley. Y la Biblia dice que es algo horrendo. Dios no es el viejo hombre que usa una túnica rosa alcanzando a tocar el dedo de Adán, como se enseñan algunas pinturas. Él es quien creó los truenos y relámpagos que nos provocan tanto miedo. Y esos truenos son una pequeña parte de su creación. Dios es alguien a quien hay que temer. Y si lo temes, pensarás profundamente sobre la posición que tienes delante de él. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Noten la expresión en su cara. Hay un poco de arrepentimiento y tristeza por su pecado y temor de que ha pecado contra Dios. Entonces, ¿por qué no la guías en la oración del pecador, ya que está lista? Bueno, porque no es bíblico. No haría eso. No hay precedente para eso en las Escrituras. Va de la mano con los métodos, los métodos no bíblicos del evangelismo moderno. Y ha llenado la iglesia con falsos cristianos. Si quieres ver el daño que ha hecho a la iglesia, lee un libro gratuito que se titula Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y tiene una foto de Esteban siendo apredreado en la portada. Puedes leerlo en línea o conseguirlo gratuito en físico al ir a freewonderfulbook.com. Escucha, cuando te vayas de aquí, tendrás que hacer una decisión. Puedes decir, eso fue interesante. Y seguir con tu vida haciendo cosas que sabes que están moralmente mal. ¿Estás haciendo algo que está moralmente mal bajo los ojos de Dios? Sexo prematrimonial. Al hacer eso, estás escogiendo entre vida y muerte, el cielo y el infierno. Y quiero que pienses en esto con ese sentido de sobriedad. También dices que tienes una Biblia en casa. El Evangelio de Juan dice, para que sepas que tienes vida eterna. ¿Sabes dónde está el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento? No lo sé. Hay cuatro libros al principio del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el cuarto. ¿Y puedo animarte a abrir y leerlo con una mente y corazón humilde? Y piensa especialmente sobre lo que dijo Jesús porque ningún hombre ha hablado como Él. Dijo, no se maravillen con esto porque la hora vendrá y los que están en sus tumbas han de escuchar mi voz. Es algo raro de decir. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque muera, ciertamente vivirá. Y cualquiera que viva y crea en mí nunca morirá. Esa eres tú. Es tu decisión el camino de vida o el de muerte. ¿Tiene sentido? Ajá. Has sido muy amable conmigo al dejarme decir estas cosas difíciles, pero espero que veas mis motivaciones porque me preocupo por ti. ¿Pensarás sobre las cosas que hemos hablado hoy? Sí, señor. Definitivamente. Natán, si fueras a morir hoy estarías condenado. Eso me horroriza. No sabes esto, pero te amo y me preocupo por ti y ni te conozco, pero me horroriza el pensamiento de que termines en el infierno. Deberás arrepentirte y confiar en el Salvador. ¿Cuándo vas a hacer eso? Hoy. ¿Puedo orar contigo? Sí, señor. Padre, te pido por Natán. Gracias por su corazón abierto hoy. Te pido que le recuerdes sus pecados escondidos y que se arrepienta de ellos genuinamente y que encuentres el lugar de contrición por tu misericordia hacia él. Que entienda lo que significa la cruz y que en este día coloque su fe en Jesús y que pase de muerte a vida solo por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Conoces el Evangelio de Juan? No, señor. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Te daré una copia. ¿Crees que lo leerás? Sí, señor. Definitivamente lo haré. Definitivamente. Natán, gracias por escucharme. Y esto será tan real para ti como lo eres con Dios. Dios. Si te vas de aquí y dices que fue interesante, pero sigues viendo pornografía y viviendo una vida de pecado, nada va a pasar. Pero si genuinamente te arrepientes, confías en Cristo, la Biblia promete que Dios se te revelará. No con voces ni relámpagos, sino que cambiará tu corazón por dentro para que ames la santidad y estarás consciente de la presencia de Dios hasta el momento en que mueras y luego en la eternidad, donde la muerte habrá perdido su aguijón y no habrá mayor gozo que eso. Gracias, señor. Lo aprecio. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo video de Living Waters Español. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir todos nuestros recursos de evangelismo en español. Síganos en redes sociales a través de Facebook y de nuestro canal oficial de YouTube en español. Y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y sus valiosas oraciones por nuestro ministerio. No olviden visitar nuestra página web en español.livingwaters.com Gracias. 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 Gracias.